Bienvenidos a Famosos TV. Vamos a hablar del estreno de la isla, el nuevo reality de la sexta. No es su primera entrega, ya que en 2017 se emitió la primera edición compuesta solo por participantes hombres, que acabó con tres bajas y momentos muy turbios. Uno de sus participantes aseguraba que si los delfines vivían en agua salada y eran mamíferos, los humanos también podíamos beber agua del mar a falta de agua potable. Se pasó cinco días bebiendo agua salada, y como era de esperar, no le salió bien la jugada. En esta nueva edición tenemos a 14 mujeres que se embarcan en una aventura, Star, un mes sobreviviendo solo con lo opuesto, y lo poco que saben en una isla desierta del Pacífico. Peruqueras, funcionarias, especialistas de cine, comerciales, camareras, hasta una bombera de la UME, conforman parte del grupo. Aunque lo veamos ahora, esta edición fue grabada en el 2018, y se desconoce por qué han tardado tanto en estrenarlo, ya que su primera entrega tuvo uno con dos millones de espectadores. En la isla no hay premios, ni pruebas, ni llamadas de familiares, como en Supervivientes de Telecinco. Están completamente solas, a su suerte. Tienen un kit básico con dos bidones de agua, algunos machetes y las cámaras con las que se graban. Nada más llegar a la isla parecía que el buen rollo reinaba, y buscaron un sitio para dormir, aunque la primera noche en la isla dejó las primeras crispaciones. Algunas decidieron cuánta agua podían beber todas sin hacer asamblea, lo que algunas de ellas les sentó mal, porque el programa les dio dos bidones de agua para empezar la aventura, y ellas deciden cómo lo reaccionan. El primer día, la situación fue a peor, pero encontraron una cascada de agua, así que se emocionaron, aunque a lo largo del día empezaron los problemas. Unas comiendo a escondidas lapas, que encontraban entre las piedras, otras hambrientas, mareadas, sin conseguir hacer fuego, acabó con el grupo separado. El segundo día decidieron separarse, porque entre las cámaras y bidones de agua, creían que si iban las 14 juntas a buscar una mejor playa para acampar, sería un atraso por el peso. Las exploradoras encontraron otra playa con palmeras y cocos perfecto para hacer el asentamiento, pero se fue haciendo de noche y no querían volver, porque el bosque está plagado de animales salvajes. Estuvieron horas intentando coger cocos sin éxito. De mientras, en la primera playa, las chicas que se quedaron empezaron a hacer piña contra las demás, por irse sin hacer caso y llevarse todos los machetes, dejando el resto del grupo sin herramientas. Este reality tiene pinta de ser muy duro, aunque algunos espectadores intentaban buscar parecidos con el de Supervivientes, de Telecinco. Se dieron cuenta rápido de que la sexta ha apostado por la aventura al completo. Veremos cómo avanza esta aventura estilo película de supervivencia, como un naufrago. Solo falta el señor Wilson. Suscríbete, comenta aquí abajo si has visto el primer capítulo de La Isla, comparte, dale a me gusta para más vídeos de La Isla. Nos vemos en el próximo vídeo.